Él solo enamoraba con mentiras, no sé si era real o si fingía Su vida era robada, no era suya, y yo en un cuarto oscuro y sin salida Así fue que el amor una trampa me jugaba, la poseí y perdí Ya no me quedaba nada, me quedé en su juego de ambición En un instante el fuego se apagó Y tú, llegaste cuando menos me esperaba, tan incrédula y sin alma Y yo, volví a creer en alguien de la nada, sus recuerdos me llamaban La ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón, ya sonó Cuando te reconoci tú, no eres lo que yo me imaginaba Pero aquí me siento en casa Se abrieron los caminos de mi alma, el viento va cambiando mi destino Ahora veo la luz en tu mirada, entre tus brazos siento que vivo Tómame por favor, que esta noche estamos solos Ya poseí y gané, quiero darte todo Vamos a escapar de este infierno Perdémonos en este inmenso cielo Y tú, llegaste cuando menos me esperaba La ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón Ya sonó cuando te reconocí Tú, no eres lo que yo me imaginaba Pero aquí me siento en casa Me siento en casa Así fue que el amor una trampa me jugaba La poseí y perdí, ya no me quedaba nada Me quedé en su juego de ambición En un instante el fuego se apagó Y tú, llegaste cuando menos me esperaba